bienvenidos a todos, Shalom empecemos como siempre con ustedes Ras Alonso Ferry reportando para la sociedad donde la tribu de juda de su majestad imperial Jalil Salasi I y su Cristo Jesús Yeshua HaMashiach gracias por acompañarnos bienvenidos saludos a todos, bendiciones a quien ya en Cristo decida bendecir tan sencillo como eso verdad pero por nuestra parte pues si es posible que lluevan las bendiciones entonces empezamos mencionando que son las 12 con 14 minutos pm de la tarde hoy es miércoles noviembre 8 2017 y esta presentación que pensamos comunicar el día de hoy básicamente es para para avanzar o aumentar en nuestro conocimiento propio acerca del tema el cual va a ser la Federación Etiope Mundial o la Federación Mundial Etiope no sabría como decirlo con exactitud en el español pero pues la EWGF Etiope World Federation entonces lo que sucede es que ayer me encontré buscando información acerca de la historia y entonces lo que bueno vamos a tomar un segundo para movernos un poco para acá para que no pues se vea el reflejo de la lámpara pero continuemos entonces leímos un poco en Wikipedia acerca de la historia de la Federación Mundial Etiope y entonces nos metimos a esta página la cual creo que dice The Ethiopian World Federation Inc o sea la Federación Etiope Mundial o Mundial Etiope Incorporada punto com entonces oprimimos el atajo para la página y esto es lo que lo que encontramos o lo que aparece entonces lo que hicimos era dirigirnos a la sección que dice Historia y nos encontramos con esta página y lo que vamos a hacer es porque encontramos información que es muy importante vamos a leer hasta donde leímos en inglés en mi propio tiempo y más o menos vamos a pausar donde me quedé yo porque entonces no sé qué tipo de palabras me voy a encontrar con ellas en lo escrito y entonces pues no quiero que la traducción sea o sea de por sí va a ser difícil hacer un buen trabajo y pues puede desanimar a muchos por causa de mi por pues por causa de no preparar como la traducción completa en mi tiempo personal o lo que sea pero la verdad es que no no veo que que valga suficiente la pena porque toma mucho tiempo y pues mejor una una traducción improvisada aunque puedan pues faltar unos pequeños detalles no creo que haga mucha diferencia y quien no pueda sostenerse durante una presentación no tan profesional pues tal vez no merece saber lo que tal vez no le interesa tanto entonces hay que pues ser considerados y hacemos lo poco que podamos a ver no lo mejor que podamos pero pero si hacemos al menos lo poco que podemos sabiendo que somos como todos tenemos que trabajar tenemos que cuidar del hogar tenemos que vivir pues la vida secular y el tiempo que sobra aparte de ese tiempo que forzamos sobre la vida día a día es lo que tenemos para trabajar con con lo que tenemos o lo que podemos hacer entonces dice aquí la historia ah otro punto importante la razón que hago esto más todavía o sea la razón porque con más con más entusiasmo hacemos esto es porque esta información es buena para para los hebreos negros los hebreos israelitas negros es un movimiento que inició en pues en los estados unidos en harlem nueva york en los años 1920 por ahí entonces el problema con nuestros hermanos es de que rechazan o ignoran todo lo que tiene que ver con etiopía en las escrituras y la cosa con eso es de que por qué por qué hacen eso porque son negros los etiopes pues eso no tendría no haría sentido porque pues los etiopes también son negros entonces qué es lo que detiene a nuestros hermanos de investigar las cosas que son en relación a etiopía tenemos que entender que como ex esclavos no tenemos estatus no tenemos respaldo no tenemos identidad así es de que tenemos que identificarnos con la única nación o imperio la cual nos abrió las puertas para nosotros entonces llamarnos de o sea hijos de esa nación y es etiopía todo durante la esclavitud los esclavos se identificaron con etiopía porque era el único clamo que sobraba para identificarse con un estado independiente fuera de etiopía pues no había forma de sostener el clamo de que eres un hombre libre y mereces ser tratado como tal esto es tan importante o sea pero bueno dice qué dice a ver bueno vemos el logotipo muy bien etiopía apresurará sus manos a jehová el león conquistador de la tribu de juda ah bueno aquí historia la federación mundial etiope incorporada los principios la conexión etiope americana dice numerosas referencias a etiopía hay numerosas referencias a etiopía en la biblia tales como el salmo 68 verso 31 el cual dice etiopía apresurará sus manos a jehová proporcionó refugio y salvación para los negros esclavos o esclavos negros en américa y en el carabí durante la revolución americana la guerra de la revolución americana un un régimen africa africo afroamericano o americano africano orgullosamente utilizaba o como vestuario cuando uno se pone algo pues usaba la apelación de de los etiopes de Allen Allen's Ethiopians nombrado sobre o nombrado por o sea sobre por el bishop bishop obispo creo que significa Ricardo Allen o sea los etiopes de Allen se llamaba el régimen el régimen de combate de afroamericanos se identificaban con pues con el nombre etiopes y usaban ese nombre sobre su uniforme continúa diciendo fundó a ver fundador de de la iglesia metodista africana en Filidalfia although physically separated aunque físicamente separada separado de su su tierra nativa ancestral y entre y en medio o entre los oprobriorsos en cadenas de o sea encadenado o como podríamos decir no sabemos ni que significa esa palabra o sea las las cadenas de opresión de esclavitud o sea físicamente separado de de su hogar ancestral y y en medio de o entre cadenas de opresión de esclavitud el afro african africano americano poetas african american poetas afroamericanos escritores abolicionistas y políticos persistían en en forjar una identidad colectiva llamándose ellos mismos etíopes buscando el conectarse con con conectarse ellos figurativamente y si no si no es que literalmente al continente africano continúa diciendo la primera los primeros avicinos o etíopes que viajaron hacia américa como afroamericanos african americanos fix their as african americans fix their gaze on etiopia mientras como afroamericanos african americanos colocaban o o estacionaban o como arreglaban sus vistas su mirada sus ojos hacia etiopia los avicinos o etíopes también viajaron al nuevo mundo y aprendieron de la presencia africana en las américas en 1808 o sea mercantes o negociantes de avicinia de etiopia llegaron aterrizaron en nueva york en la famosa en el famoso wall street la la calle de la pared wall street mientras intentando el el estar en atendencia o atender los servicios de iglesia at the first en en la primera iglesia baptista de nueva york los negociantes avicinios juntos con sus colegas africa americanos vivieron por experiencia el continuo la continua rutina de discriminación racial discriminación racial como un un acto como una obra de 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 fiar de como se podría decir defiance de no hacer caso pues de rebelión algo así en contra de la segregación o separación de de gente de color gente blanca y gente negra en en a house of worship o sea en un acto de de ir en contra de la segregación en una casa de adoración africo africa americanos y avicinios o etíopes organizaron su propia iglesia en la calle worth en en manhattan menor o lower manhattan y la nombraron la iglesia abicinia baptista baptista abicinia o baptista etíope la iglesia etíope baptista adam clayton powell señor o sea el mayor sirvió como el primer predicador y un nuevo una nueva edificio un nuevo edificio fue después o con tiempo fue comprado en waverly place in the west village en el en el pueblo al occidente o al oeste before the church was moved to its current antes de que la iglesia fuera mudada a su locación actual en harlem entonces aquí da detalles de pues empezaron en una iglesia etíope baptista iglesia etíope baptista o abicinia baptista y entonces pues dice que este fue el predicador y estuvo en este lugar y luego en otro edificio se mudaron hasta que llegó a su lugar en el cual se encuentra hoy que viene siendo harlem dice Scholar Fikru Negesh Gebrekidan likewise nos también o sea igualmente nota que junto con tales hechos literales de rebelión líderes anti anti esclavistas roberto alexandro young david walker publicaron pues libritos se podría decir intitulados el manifesto etíope y and appeal y apelaron en 1829 en un esfuerzo para galvanizar negros o sea alborotarlos para que se alzaran en contra de sus de sus amos o maestros o dueños de esclavos cuando los italianos colonialistas se acercaron o se encroached empezaron a o sea como a llegarse a los territorios de abicinia de etiopia y fueron sanamente derrotados en la batalla de atua en primer marzo 1896 se convirtió la primera victoria africana sobre un una fuerza colonial europea y la victoria resonó muy fuerte y clara entre los compatriotas de la diáspora negra para las masas oprimidas adua fue se había convertido en una causa para celebración escribe una metáfora para una metáfora para el orgullo racial y la defiancia no sé cómo decir eso como o sea ir en contra o desafiar algo así como desafío a ver a ver la verdad no como ir en contra pues o sea no obedecer pues sí como un tipo de desafío de anticolonial a ver for racial pride and anti-colonial o sea fue una celebración una metáfora para el orgullo racial y la el ir en contra del del no sé la verdad no sé cómo traducirlo anticolonial dice evidencia viviente o viva de que el color de la piel y la textura del cabello no cargaba o no sostenía ninguna significancia sobre el intelecto y el carácter pronto o pronto los africamericanos y negros de las islas del Carabía empezaron a hacer su camino hacia Vicinia en 1903 acompañados por el poeta haitiano o sea de Haití y viajador o no sé traveler Benito Silvain en affluent african un afluente africamericano negociante magneto magnet by the name of o sea en otras palabras esas tres personas este que es de Haití que es Benito Silvain este negociante de 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 América de los Estados Unidos digo que se llama pues como dice William Henry Ellis o sea estas personas en otras palabras aterrizaron o llegaron a Vicinia o a Etiopia para para pues encontrarse greet greet para saludar para pues si para saludar y hacer pues acquaintances hacer cuentas tomar cuentas o para no tomar cuentas como para para conocerse voy a decir con el emperador Meñelic un trato de de amity o sea de compañerismo de de amistad y comercio entre el emperador Meñelic segundo de Abyssinia o de Etiopia y Roberto P. Skinner de los Estados Unidos fue firmado dice Ellis Ellis recontaba o repasaba recounts to the emperor the great le recuenta al emperador la gran proclamación de emancipación o sea emancipation emancipitación algo así no sé creo que entienden lo que dicen como en la canción de Bob Marley emancipate libera tu mente o sea liberación algo así entonces de Abraham Lincoln y y el interés americano en intercambiar intercambio y as to as opposed to opuesto a la colonización no sé si me entendieron a ver dice este tipo de Ellis le recontaba al emperador la gran proclamación emancipis emancipación que de Abraham Lincoln y le contaba o sea le platicaba acerca del interés del intercambio es decir negocio y o sea en contra del colonialismo colonización o sea que venían a hacer negocio trato de negocio opuesto a otros propósitos que habían enseñado demostrado otros pues gente blanca dice el el trato fue dualmente proclamado por los Estados Unidos por el presidente de los Estados Unidos Theodore Roosevelt vamos a ver voy a pausar y el resto lo continuamos en otra presentación entonces McCain Roosevelt bueno continuamos después